¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en el título y también en la miniatura se han filtrado las primeras imágenes de lo que serían el Samsung Galaxy Note 10 y Samsung Galaxy Note 10 Plus. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles. Bueno gente, vamos a iniciar por esta primera imagen en donde se puede apreciar el inicio del sistema operativo de este Samsung Galaxy Note 10. Aquí se puede apreciar que dice Galaxy Note 10 Plus, o sea que va a venir con una versión Plus este dispositivo. Como pueden ver también estamos hablando de un dispositivo que cuenta con unas dimensiones bastante grandes y abarca gran parte de la mano del usuario. Vamos a continuar también con la siguiente imagen en donde ya ha subido el dispositivo y estamos en la configuración inicial de este y tenemos mucha información interesante aquí, ya que como pueden ver este dispositivo va a contar con un agujero en la pantalla, pero en esta ocasión no es en uno de los extremos de la parte superior, sino que es en la parte central de la parte superior. Realmente sí que este punto no me ha gustado para nada ya que creo que va a ser algo incómodo tener un agujero ahí, pero bueno, va a haber que acostumbrarse. También otro detalle que podemos notar es que el dispositivo, la pantalla del dispositivo cuenta con marcos bastante reducidos y en la parte inferior es que notamos que el marco es un poco grande y ocupa un poco de espacio, pero eso no es algo de lo que haya que preocuparse. Pero sí tenemos muchísima pantalla en este dispositivo. Ahora bien la tercera imagen que se ha filtrado en esta ocasión sí que se ve bastante mal, tiene mala calidad y también parece que el usuario o la persona que filtró la imagen estaba corriendo para que nadie se dé cuenta, pero aquí podemos apreciar cosas bastante interesantes de este dispositivo. Lo primero es que el dispositivo va a contar con una triple cámara en posición vertical. Encontramos el flash LED y también vemos el logotipo de Samsung y algunas pegatinas que traen los dispositivos una vez los compramos, pero también otro detalle si vamos a la imagen anterior es que en ninguna parte encontramos el lector de huellas latilares, lo que significa y confirma que el dispositivo va a contar con el lector de huellas latilares debajo de la pantalla por fin. Y bueno gente, ya por último aquí dando mi opinión sobre estas imágenes que se han filtrado de el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Realmente sí que me ha gustado este diseño y es algo que hemos estado esperando desde hace bastante tiempo, ya que encontramos una pantalla bastante grande, de marcos muy reducidos y también que va a contar al parecer con el lector de huellas latilares debajo de la pantalla. Ahora bien, el punto que no me ha gustado, y ustedes se habrán dado cuenta ya, es que no me gusta ese agujero en medio de la pantalla. Me hubiese gustado que esté a uno de los extremos de la parte superior de la pantalla. Realmente sí, le doy un 98 ya que me ha gustado bastante este diseño. Esperemos que estos dispositivos traigan una gran variedad de colores. Me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo qué opinan sobre estas filtraciones del Samsung Galaxy Note 10 y te gustó o no te gustó este diseño. Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo vídeos de tecnología. Así que nos vemos en una próxima.